Pero para poder organizar bien esta interacción, Alejandra y yo vamos a estar pendientes apagando micrófonos y manipulando para que de pronto no haya interrupciones. En todo caso, les pedimos el favor de apagar los micrófonos para poder escuchar a Xavier, a Jared, a Diana, toda esta información tan importante que tienen para nosotros. Y en la medida que vamos avanzando, podemos ir levantando la mano para hacer preguntas. Tranquilamente les vamos dando la palabra, abren el micrófono y hacemos las preguntas. La idea es que sea de mucha interacción. Es decir, Javier, Jared, a Diana tienen una presentación, pero esa va a ser la guía para que nosotros, con base en lo que se va conversando, vamos preguntando y resolviendo inquietudes. O sea, el objetivo no es una charla de una persona hacia los otros y ya no. La idea es preguntar, interactuar. Entonces yo creo que ya vamos a presentar a nuestros compañeros. Estás Javier Pérez, gerente comercial de CH Robinson en Colombia. Nos va a acompañar también el Merlín Marítimo, Jarrel Lombardi, que habla por tuñol para que tengamos ahí. Pero lo habla muy bien, pues se le entiende perfecto. Y Diana Arteaga, que es de Marketing de Latinoamérica, México, incluido en Miami, de la compañía y está radicada en Bogotá. Entonces, yo creo que para que aprovechemos bastante el tiempo, bienvenido Javier. Empieza la presentación y todos estamos disponibles. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por su tiempo y gracias por la invitación del Pluster de Moda y Fabricación Avanzada en la Cámara de Comercio de Medellín. Me presento, yo soy Javier Pellicé. Como bien decía Augusto, pues soy el gerente comercial de CH Robinson en Colombia. En esta ocasión nos va a acompañar Jarret Lombardi. Jarret Lombardi es el director del Departamento Marítimo de la CAM en Thatcher Robinson, incluyendo también México y Estados Unidos. Entonces, bueno, lo primero que les vamos a presentar es la empresa en tres, cuatro minutos, para que sepan con quién van a hablar y lo que somos, Thatcher Robinson. Y luego ya empezaríamos con todo el tema de las dificultades que está habiendo a nivel mundial en el tema marítimo. Y las posibles soluciones que estamos intentando dar a todos nuestros clientes, tanto en Colombia como en otros países de la región. Bueno, como les voy a explicar, nosotros somos Thatcher Robinson, somos una empresa que lleva más de 115 años en el sector del transporte. En Colombia llevamos tres años, ya que absorbió Thatcher Robinson una compañía que estaba en Colombia, que era SPC Colombia, la cual ya estaba creada hacía seis años en Colombia y ya está totalmente absorbida por Thatcher Robinson. Thatcher Robinson es una empresa que cuenta con más de 15.000 empleados en el mundo. Estamos con oficinas propias en más de 36 países y donde no estamos como Thatcher Robinson tenemos exclusividad con otros agentes, los cuales solo trabajan para Thatcher Robinson. Como verán aquí, pues bueno, les explicamos más o menos todo lo que podemos hacer desde un 4PL, que es desde la recogida hasta la entrega final en destino. Entonces, bueno, también tenemos que hacer un 5%. Carga marítima, carga aérea, aduanas, cargas en proyectos, cargas intermodal, cargas sueltas, contenidos completos, abastecimiento, consultoría. O sea, más que un agente de carga, nosotros somos su alidad logístico a nivel de toda la cadena de suministros. Lo que tenemos es, bueno, trabajamos con agentes y con nuestras casas propias en todo el mundo para satisfacer todos sus servicios logísticos, toda la necesidad que ustedes necesiten, tanto a nivel logístico, tecnológico, de toda la cadena del envío. Bueno, Thatcher Robinson es una empresa que gasta mucho dinero en tecnología. De hecho, luego les explicaré un sistema que tenemos, que es el Navisfeed Online, el cual el año pasado Thatcher Robinson solo en ese sistema ha invertido más de un millón de dólares para obviamente poder tener mucho más controlados los envíos y todo el tema de la cadena de suministros, incluido informes, todo lo que ustedes necesiten. Pero esto lo hablaremos casi al final para que sepan qué herramienta es este Navisfeed Online. Luego les cuento, tenemos aquí un mapa de todo lo que movemos a nivel mundial en contenedores. Como pueden ver, a nivel mundial movemos más de un millón doscientos mil contenedores al año y solo en la región, como pueden ver, movemos más de cincuenta mil contenedores al año. Y ahora le voy a dejar paso a Jared, una vez ya han escuchado lo que somos Thatcher Robinson. Le voy a dejar la palabra a Jared para que les explique toda la situación a nivel mundial, de cómo está la situación marítima. Yo, aunque Gustavo, perdón, aunque se lo han dicho antes, cualquier pregunta que tengan, levantan la mano y tanto Alejandra como Rubén, como Diana, pues les darían paso para que puedan ustedes, cualquier duda que tengan, pueda ser solventada tanto por Jared como por mí. Aunque, cuando Jared termine la exposición, les daremos, como les decía, las soluciones que estamos dando a todos nuestros clientes para estos momentos de penudia de contenedores que hay a nivel mundial. Jared, por favor, buenos días y gracias a todos por estos cinco minutos que me habéis atendido. Gracias, Javier, y gracias a todos. Es un placer a mí estar aquí hoy con ustedes. Como han dicho, yo soy de Brasil, yo hablo entonces aquí un portuñol, entonces le pido su paciencia conmigo, y caso hay algo que no entiendan, por favor me pregunten nuevamente, que yo voy a intentar decirlo lo más claro posible, o puedo hablar algo en inglés también. Como habías dicho, yo soy Jared Lombardi, yo soy director de la compañía de C. Robinson en Latinoamérica. Yo me llevo en esta industria, en este business, hace 27 años. Ha pasado por grandes empresas como DHL, Panalpina, Agility, algunos navieras como CSAB, Libra, Alianza, y hoy, en este último año que ha empezado, 2020, con todo lo que está se pasando, fue un año muy diferente que creo que todos nosotros empezamos a aprender cosas diferentes y a mirar el mercado de manera diferente. Entonces, aquí, la idea, como he dicho antes, por Rubén y Javier, esto es una charla, los slides son solamente para nos guiar, pero es una charla interactiva. Si tienes algo que quieras preguntar, un comentario, una sugestión, por favor, está abierto a todos. Entonces, los slides son solamente para nos guiar. Obviamente, aquí están algunos de los desafíos de mercado que estamos enfrentando hace más de un año aquí. Entonces, la emergencia de los contenedores, las tarifas, la congestión en los puertos, en los terminales, los bloqueos en Colombia y suspensión de servicios en otros puertos dentro del globo, desde Asia o Estados Unidos o Europa, la infraestructura insuficientemente capaz de sostener todo este volumen. Entonces, los tifones, las cosas naturales, las situaciones naturales que también nos atrasan. Tuvimos también el canal de Suez, que ahí también fue un gran, fue un gran fato que nos atrasó el mercado global por mucho tiempo. Para que ustedes tengan una idea, en el Suez Canal, ahí se pasaba más o menos 100 buques por día. Entonces, imaginamos que en esos 100 buques por día nos quedamos ahí paralizados por, creo que fue 7 días, 6 días. Y ahí teníamos un backlog de más o menos 600 a 700 buques que han tenido un backlog por esta situación solamente. Entonces, aquí es un poquito de los tópicos que vamos a charlar un poco sobre ellos. Y ahí pasando al próximo slide. Aquí gustaría de dar a todos una visibilidad. Es una foto hoy, esta foto, en verdad, es de ayer. Y esta es una foto global de todo lo que tú ves ahí. Los puntos rojos son tank tankers, son buques de tanque. Y los puntos verdes son buques de contenedores, cargo ships. Entonces, esa es la situación hoy que el mercado se encuentra. Está altamente congestionado, no solamente en los puertos, pero en todos los países, en todos los terminales. Y cada cosa es un efecto cascata, no es un domino efecto. Cuando un buque se atrasa, todo se atrasa. Y ahí, entonces, solamente quería poner esta foto para que todos tengan un poco la visibilidad de cómo se encuentra hoy el volumen, la situación. Está haciendo aproximadamente que el 10% de la capacidad mundial de transporte marítimo se ha retirado por problemas de congestión portuaria. Sabemos que la demanda mundial de transporte de contenedores se mantiene en un nivel elevado. Sin embargo, las interrupciones operativas a lo largo de toda la cadena de la supply chain siguen causando importantes retrasos y contribuyendo a la reducción de capacidad de transporte. Entonces, te digo, aproximadamente 10% de la situación de mercado. Y aquí, un poco más, algunos gráficos para que entiendan un poquito ahí lo que se pasa. Por ejemplo, el top left, el topo izquierdo, tenemos ahí lo container port traffic. Entonces, cómo está lo tráfico de los contenedores en los puertos. Ha subido más de 18 o 20%. En el lado derecho está lo supply and demand, que eso es muy importante. Entonces, nosotros lo miramos, hay un year over year growth, año por año crecimiento. Y tú ves que, por ejemplo, si lo miramos aquí en junio de 2021, hay un crecimiento de 10.7% en la demanda global. Y de ese crecimiento, la verdad, hoy tenemos mucho más porque todas las veces que un buque se queda atrasado o hace un void sailing, un blank sailing, o hace un portal mission, una omisión de puerto, esto se carrega en la masa. Entonces, hoy está estimado más o menos que la diferencia está en más de 30%. Y cuando lo miramos aquí en lo abajo, en Latinoamérica, tú ves que tenemos aquí un crecimiento solamente de lo crecimiento de traffic, de la carga de 22%. Entonces, cuando hay un crecimiento, obviamente, y tenemos un supply de contenedores o de buques disponibles, ahí tenemos entonces la situación que estamos nos encontrando. Y, obviamente, al lado aquí hay una referencia solamente para los bunker prices, entonces, lo petróleo, ¿no? Entonces, lo bunker fuel está también subiendo cada vez más. Ahí hay algunos indexes de Singapur, Rotterdam y de Asia, para que tengan una referencia también. Lo próximo, por favor. Entonces, yo le diría así, con nosotros hasta 2019, nosotros nos estábamos acostumbrados con un mercado que nosotros, lo poníamos, lo poníamos las reglas, ¿no? Entonces, nosotros llegábamos a los carriers y le decía, bueno, yo necesito de 30 días de free time. Ok. Llegábamos y le diría, bueno, ahora sí ocurrió un demurage, necesito de un descuento para pagar ese demurage. Lo carrier lo aceptaba. Los fletes estaban siempre siendo competitivos y se basiando en un mercado. Entonces, siempre había una naviera u otra buscando carga y con eso con más competitividad. No había tanto un commitment de volumen, tanto de nuestra parte, de shipper o freight forwarder, cuanto de la naviera. Entonces, si nosotros teníamos ahí un contrato de, vamos a poner, de mil teos, y embarcábamos 500, ok, sin problema. Tanto por nuestra parte, cuanto la parte de la naviera. Y hoy, entonces, con todo eso que se pasaba, todo estaba muy tranquilo y estábamos acostumbrados a editar las reglas, ¿no? Para el mercado y las navieras. Y ahí empezó el inicio de la pandemia. Empezamos la pandemia ahí, yo creo que al final de 2019, empezando ahí, lo primero Q de 2020, con todos empezando en lockdown en todos los países, los carriers, entonces, se encontraron con un problema muy, muy grande, porque tenían ahí, entonces, todos estos buques, esos custos, y lo dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, empezaron a hacer lo que llamamos de blank sailings o void sailings, o empezaron a parquear los vesos, ¿no? Porque, bueno, es un costo operativo para salir con un buque de Asia a Latinoamérica, si el buque tiene solamente 20, 30% de carga de su capacidad. Es un costo muy alto. Entonces, lo pararon. Y empezaron a desviar vesos y a parar vesos. Y ahí continuamos, continuamos con el lockdown en varios países. Algunos volvían, paraban, algunos empezaron a volver. Asia, China fue lo primero que empezaron a trabajar nuevamente, pero siempre debajo de una estructura muy, muy compacta, porque tenía los distanciamiento social, tenía los COVID todavía. Entonces, los terminales, los camioneros, todos que hacían parte de esa estructura de supply chain, estaban trabajando con 20, 30% de su capacidad de labor, ¿no? De las personas que pueden trabajar. Entonces, eso fue cada vez creando un problema más en cada día que se pasaba, obviamente. Y no teníamos los buques de retorno a Asia. Entonces, algunas cosas estaban todavía siguiendo, pero no tenía carga saliendo, porque empezamos a lockdown los otros países, como América Latina. Empezó a lockdown y todos los contenedores vacíos que volvían a Asia salían de América Latina también. Entonces, empezamos, entonces, a tener la escasez de los contenedores. Ahora, los carriers empezaron los buques, pero no tenía vacíos. Entonces, los vacíos empezaron a tener este problema que eso también geró los fletes. Entonces, acaba, se tornó todo una cosa más premium. Entonces, yo tengo un contenedor para 20, bueno, ¿quién va a pagar más? Así lo miraba lo carrier, ¿no? Y entonces, ahí empezó con todo eso. Y también la parte de, sabemos que lo mayor trade global es hacia Estados Unidos. Y también se quedó mal, porque Estados Unidos también estaba en lockdown, pero continuaban comprando vía internet. Entonces, había cosas veniendo de China, pero no había nada saliendo de Estados Unidos. La exportación no tenía. Entonces, otro problema, porque los contenedores vacíos no retornaban a Asia. Tanto que los carriers, las navieras de Estados Unidos, empezaron a no más querer carga de exportación. No querían más contenedores cargados con carga, porque eso iba a demorar mucho en el destino para sacar la carga y devolver para tener un contenedor vacío. Entonces, las navieras empezaron en Estados Unidos a enviar sus contenedores vacíos de vuelta a Asia sin cargar, sin tener carga dentro. Entonces, era un repositioning, estaban reposicionando sus contenedores y dejaron todo lo que era carga de exportación. Entonces, obviamente, eso también se tornó un gran problema dentro de Estados Unidos, que, obviamente, empezó a ser parte de todo lo que es para nosotros en Latinoamérica también. Porque las navieras entienden, ellos tienen un tráfico de contenedores de Asia a Estados Unidos y de Estados Unidos, también teníamos carga de Estados Unidos a América Latina, y todo eso trabajaba como un reloj, ¿no? Y ahora, cuando eso se cortó, ese supply chain de contenedores vacíos se cortó. Entonces, no teníamos tanto los contenedores disponibles. Y todavía seguimos con problemas de contenedores en Asia, seguimos con problemas de contenedores en Estados Unidos, porque, por ejemplo, en Long Beach, hoy hay más de 50 buques parqueados en el océano, aguardando para llegar al puerto. Imaginen, 50 buques, y los buques que llegan en Estados Unidos son buques de 15, 18, 20 mil teos. Entonces, cuando llegan esos buques, imaginen lo trabajo que lo terminal tiene, los truckers tiene, y todos para disponibilizar esta carga y para que eso todo se entregue. Entonces, es un domino effect, y infelizmente nosotros en Latinoamérica lo sufrimos más, porque es una región que está todavía se desarrollando, es una región que todavía tiene uno de los volúmenes menores del globo, de todos los trades. Entonces, es una región que necesita de todo lo que se pasa globalmente para que todo aquí funcione. Y nosotros en Latinoamérica tenemos nuestros propios problemas también. Entonces, aquí en el próximo slide, si puedes cambiar, por favor. Por ejemplo, aquí tenemos la reducción de servicio. Tenemos uno de los navieras como Hapagloid. Ellos han reducido su capacidad. Sacaron buques de los trades de América Latina porque lo pusieron los buques en Asia, donde paga más. Entonces, de un servicio que tenía seis buques, hoy tienen tres. Y ahí está el tamaño de los buques, por ejemplo, de dos mil. No llega a tres mil teos los buques. Son chicos, son pequeños. Entonces, nuestra capacidad, nuestra capacidad de espacio en América Latina está cada vez más se reduciendo. Porque cada vez más los carriers están priorizando otros trades y no Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, en América Latina tenemos el escenario que tenemos todos los problemas locales de nosotros. Entonces, por ejemplo, hay muchas variables que encontramos. Todavía tenemos problemas de buques con COVID. Entonces, hay algunos buques parqueados en Chile, parqueados en Brasil, en Argentina, que los buques se quedan parqueados por 14 días aguardando llegar al puerto porque hay parte de su equipo dentro del buque con COVID. Y entonces, el país no los deja llegar al puerto. Sabemos que uno de los problemas también de América Latina es que no hay tantos servicios directos. Entonces, la gran mayoría de los servicios, principalmente que vienen de Asia, tienen o sufren algún transbordo. Y esos puertos de transbordo están totalmente congestionados. Los puertos de transbordo que a veces están en Panamá o a veces en Cartagena o a veces vía Bahamas, esos puertos están con más o menos de tres a cinco semanas de backlog. Entonces, cuando nuestra carga llega a un puerto, a veces tenemos la suerte porque ¿o qué se pasa? Llega su carga en su puerto de transbordo. Lo ideal sería que la carga que está allá en el puerto por más tiempo salga más rápido. First in, first out. Pero no está se pasando eso porque la carga que está en los puertos de transbordo están allá por tres, cuatro semanas. Y durante esas tres, cuatro semanas están recibiendo nuevos buques con nuevos contenedores en los terminales. Entonces, los que están realmente saliendo es la carga que llegó por último porque no consiguen llegar a un terminal para sacar las cargas que están abajo o que están más adelante. Por eso, muchos de los carers empezaron con lo que llamamos de stop booking. Entonces, empezaron a decir, ok, no estoy más aceptando carga hasta que yo saque todo lo que está en transbordo. Porque hay clientes y hay carga que ahí está por cuatro o cinco semanas. Si me permites, un comentario solo. Más con el tema que dices del tema de puertos de transbordo. Les voy a poner un ejemplo a los empresarios colombianos que lo sufrimos, sobre todo los agentes de carga. Les voy a poner un ejemplo. Cuando tuvimos el paro de 59 días en Colombia, les voy a poner el ejemplo de Lázaro Cárdenas. Obviamente, con que los buques no podían llegar a Buenaventura, se omitían Buenaventura y se iban para Lázaro Cárdenas. Hubo un punto que llegamos a 22.000 contenedores en Lázaro Cárdenas para Buenaventura. Como bien dice el Jarrett, ¿qué pasa? Que se colapsa Lázaro Cárdenas, pero con que los buques siguen llegando cuando abriva una aventura, no puedes inventarte barcos. Entonces, los pocos espacios que habían, esos eran los que se llevaban luego a Buenaventura. Eso quiere decir que llevaba el retraso de no haber parado en Buenaventura los más de 40 días que estuvo cerrado el puerto y luego mandar estos contenedores a Buenaventura. Una es más tiempo, dos son sobrecostos de bodegajes en Lázaro Cárdenas, del envío de Lázaro Cárdenas hasta Buenaventura. Eso es lo que pasó esos 59 días. Eso es para que entiendan lo que está diciendo Jarrett con los puertos de transbordo. Está todo totalmente colapsado. ¿Vale? Disculpa, Jarrett. ¿Tienes un comentario? No, no, perfecto. Exactamente. Es un buen punto. ¿Cómo estaba el tema de Lázaro Cárdenas? Sí, exacto. Igual Lázaro Cárdenas, por Buenaventura, por la paralización de Buenaventura, hay igual en otros puertos, como ha dicho, en Panamá, diversos, en Cartagena, en Bahamas, y todos siguen de la misma manera. Dice Lázaro Cárdenas, dice Colón, dice Manzanillo, dice Balboa, Cristóbal, o sea, los clásicos estaban y están totalmente colapsados, ¿vale? Exacto. Y entonces, con todo eso, nosotros, los que ellos lo miran lo siguiente, ahora nosotros, como en Latinoamérica, estamos, estamos empezando a tener que, que disputar los fletes con los carriers, en disputar igual con los otros lanes, con las otras rutas más grandes globalmente, por ejemplo. Entonces, hoy, una carga hoy que sale de Asia a Estados Unidos, lo flete mediano hoy está cerca de 20 mil dólares, y hay algunos en 25 ya. Eso es lo flete de Asia a Estados Unidos. Los fletes de Asia a Europa, igual. Los fletes, entonces, de Asia a América Latina, que nosotros estábamos acostumbrados, que estábamos acostumbrados, antes de la pre-pandemia, pagábamos ahí entre mil, mil doscientos, a veces quinientos. Hoy estamos pagando más de diez mil dólares. Porque tenemos que competir, porque lo carrier internamente está competiendo internamente con sí propio en sus trades. Entonces, si él tiene un trade que está pagando 20, y el trade de Asia, de América Latina, que paga 12, él piensa, bueno, ¿a dónde voy a poner mis contenedores? Lo que está pagando 20. Y voy a poner mis contenedores donde no tengo tantos puertos de transbordo, que no voy a tener más problema. Y por eso, nuestros fletes están llegando a los puntos de diez, doce, quince mil dólares, a veces. Entonces, esos son lo que hoy estamos teniendo que trabajar con el mercado, el escenario global, porque es la realidad. Una cosa muy importante hoy es que podemos ver entre diferentes carriers diferentes fletes. Entonces, a veces hay un carrier que está ahí cobrando quince mil, hay otro que está cobrando diez mil, y pensamos, bueno, yo me vuelvo más barato, o ¿qué se pasa? ¿Por qué hay esa gran diferencia? La diferencia es que antes, como dice antes, antigamente cuando todo estaba bien, los carriers lo miraban y lo respetaban y buscaban un market rate, un flete de mercado. Entonces, todos se competían para tener un flete competitivo porque necesitaban de su carga. Y todo estaba trabajando, funcionando de la mejor de la mejor manera. Los buques estaban, sí, tenían un schedule, los schedules trabajaban, no tenían congestiones en muchos puertos, sí, teníamos algunos pockets mundialmente, pero no era como estamos hoy. los charter rates, los valores que pagan por diario para los dueños de los buques ha subido de 12, 15 mil dólares por día a 150 mil dólares por día. Entonces, cuando nosotros no vemos hoy una diferencia de fletes entre 10 y 15 mil, pensamos, bueno, ¿por qué tanta diferencia? Es porque hoy los carriers no están más vaciando los fletes en el mercado, están vaciando sus fletes en su costo operativo de servicio. Entonces, se vacían en cuánto costa para mantener un servicio en esta línea que están atendiendo. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un carrier, una naviera que tiene 12 barcos en su schedule. De esos 12 barcos, tiene ahí como, voy a poner mejor, en el próximo slide, por favor, así lo miramos mejor. Por ejemplo, entonces aquí, aquí son los servicios que hay para Colombia desde Asia. Entonces, tú tienes ahí lo primero, por ejemplo, MSC, One, Hapag Lloyd y Hyundai. los string, ahí nos da el nombre de string, los slot partner, la frecuencia, los puertos, con los supuestos transit times, la capacidad de cada, de cada buque, la capacidad mediana de por semana y aquí está lo vessel deployment por carrier. Entonces, ahí, por ejemplo, entonces, lo ejemplo que estaba pasando. Aquí, MSC tiene nueve buques en este servicio y ONI tiene solamente tres. Entonces, lo costo operacional de MSC va a ser mucho más do que ONI. Y ahora, por ejemplo, en los slot partner, los slot partner que tiene ahí, por ejemplo, Hapag Lloyd y Hyundai HMM, estos siquiera tienen buques en este servicio. Ellos solamente compran el espacio dentro de ese servicio. Entonces, para ellos, los costos de ellos son menores todavía. Entonces, ¿qué se pasa? Los costos de ellos son menores porque ellos no tienen un costo para operar los servicios. Ahora, uno puede pensar, ok, bueno, me voy entonces con Hapag o con Hyundai. Ok. Pero, ellos no tienen la capacidad que tú necesitas. Por ejemplo, si tú ves aquí la capacidad average weekly capacity de 12.000 TEOS con 12 buques, nueve de MSC y tres de WAN, yo voy a decir que Hapag o Hyundai tiene más o menos 200 TEOS por buque solamente. Entonces, de los 12.500 entre los slot partners van a tener solamente unos 400, 500 el máximo para ofrecer al mercado. Entonces, y éstos solamente compran el espacio porque ellos tienen que atender algunos clientes específicos corporativamente globalmente. Por eso tienen que tener el servicio. Entonces, cuando uno piensa, ok, entonces me voy con Hapag que tiene un flete más bajo, no va a tener espacio porque no es la prioridad de ellos. Entonces, vamos a tener que buscar espacio en un flete con MSC, por ejemplo, que tiene más buques, que tiene una capacidad mayor y su costo operacional es mayor. Por eso la diferencia de flete es tan alta. Porque ellos hoy están mirando su costo. Entonces, uno, por ejemplo, tiene nueve buques y su daily charter creció de 12, 15 mil para 150 mil por día. Es obvio que el costo operacional de este va a ser mayor. Entonces, y así se pasa en todos los trades globalmente. Los carriers hoy están mirando su costo operativo de mantener un servicio y no están mirando más cuál es el flete de mercado. Por eso pasamos de 900 o mil dólares a 12 mil dólares. Nosotros tenemos igual, si basas en la exportación, igual. Antes teníamos flete de 100, 200 dólares de exportación. Hoy tenemos flete de 5, 6 y algunos países en América Latina tenemos flete ya de 15 mil dólares de exportación. Entonces, eso es más o menos para que todos puedan tener una visibilidad de todo que se pasa en el mercado. Eso es lo service scope de todos los carriers que tienen servicio a Colombia. todos son directos, solamente Cartagena no es directo y aquí está la composición de los servicios. Entonces, eso, cuando todos nosotros miramos esta visión más global, empezamos a entender lo que se pasa, porque a veces uno puede pensar, bueno, ¿por qué no hay contenedores? o ¿por qué están atrasando tanto? ¿o qué se pasa? Pero, ¿o qué se pasa? Hoy es que nosotros como Latinoamérica también estamos sintiendo los efectos de todo que se pasa globalmente y nosotros en América Latina también tenemos otros agravantes que son la infraestructura no nos ayuda. Los problemas que tenemos en cada uno de nuestros países no nos ayudan. Entonces, todo eso, todas esas cosas contribuyen para que estamos en la situación que estamos. Ahora, futuro, ¿o qué pensamos de futuro? Sabemos hoy que mirando todas estas partes globalmente, entonces, mirando que se pase en los major trade lines como hace Estados Unidos, Europa, mirando que está lo que los CARES, la movimentación que los CARES están haciendo globalmente, los servicios que empiezan a cambiar, algunos CARES que empezaron a comprar más buques usados que sea. Entonces, hoy no hay, hay menos de un porcento de capacidad disponible en el mercado para comprar nueva capacidad. Todos los CARES ya hicieron sus solicitaciones para buques mayores, más grandes y más nuevos, pero esos empiezan a llegar en 2023, 2024, van a estar en el sistema, en el schedule. Entonces, para 2022, nosotros estamos mirando que los primeros Q1 y Q2 todavía van a ser complicados. y el segundo semestre de 2022, la cosa va a empezar a se normalizar, yo diría. Ahora, pensamos en una cosa aquí. No vamos más a ver fletes y condiciones que existían en el mercado pre-pandemia. las condiciones de fletes que había en el mercado antes, necesitamos olvidarnos porque eso no va a volver nunca más. Porque los CARES hoy saben que el mercado lo suporta, lo que está aconteciendo, los costos de esos CARES, por ejemplo, el valor diario de pago por booking, esos contratos están firmados por cinco años. Entonces, no quiere decir que 2022 o 2023 de 150.000 por día va a volver a 20.000 por día. No, ellos cerraron contratos a 150.000 por día por los próximos cinco años. Entonces, los valores y las condiciones de mercado van a se extender. Sí, van a normalizar. Yo creo que un flete no va a quedar en 10.000, 12.000, pero yo creo que a partir de 2022 la normalización, tú vas a empezar a ver fletes básicos de contratos cerca de seis, siete mil dólares en un flete normal. Y eso es la nueva idea y la nueva visión que el mundo marítimo está teniendo de las cosas. Aquí pienso que ya podemos abrir si hay alguna pregunta, alguna cosa, alguna duda que alguien pueda tener. Yo creo que este es el mejor momento para que lo abordemos. Espero que tengan comprendido mi portuñol y si por favor aquí lo abrimos es caso alguien tiene alguna pregunta. Sí, Jared, pues entonces ahí según entiendo la cosa está difícil porque entonces si ya es claro que el primer semestre de 2022 la cosa va a seguir tal cual estamos ahora y solo a partir del segundo semestre de 2022 se empezaría a normalizar el transporte más no los fletes, los fletes van a seguir entonces alto según es lo que entonces acabaste de decir si tenemos que prepararnos para eso. Por acá tenemos una mano levantada de a ver si Aleja ve que asistieron tuvo muy buena acogida esta charla entonces está difícil la lista Aleja alcanza a ver quién Sí, Rubén es Freddy y Estefan y Hernández los dos tienen la mano levantada. Adelante. Sí, muy buenos días soy Freddy Zuleta aquí en Colombia viví en México 20 años y estoy regresando a vivir aquí a Medellín a raíz de esto que nos acaba de exponer Jared la primera pregunta que se nos viene a la cabeza es todos sabemos que la pirámide de oferta y demanda pues el precio ahí tiene una influencia muy grande entonces mi pregunta para esta nueva realidad que se viene con estos costos que obviamente el último que va a pagar esto van a hacer vamos a hacer los compradores ¿qué esperan las grandes empresas transportadoras y los grandes dueños de contenedores si la que va a disminuir es la oferta de productos o va a disminuir la demanda de que los otros podamos comprar menos de lo que veníamos comprando a raíz de estos costos la pirámide se va a estrechar para la demanda también es mi pregunta de lo que puedan prever en su visión Jared y Javier muchas gracias bueno la demanda yo creo que todavía está bastante consistente la demanda todavía hay y cada vez más y lo vemos esa demanda en todos los principales lanes global entonces por eso dicen que la mejora va a empezar a ser en los próximos años en semestre dos porque esa demanda continúa alta y las congestiones todo lo que ha ocurrido continúa continuamos todavía entonces hoy todo lo que se pasa es la demanda está alta y junto con la demanda falta personas trabajando en los terminares personas para trabajar un buque que llega en el puerto falta camiones porque no hay disponible falta chasis porque tampoco hay disponible porque no están sacando llegando la carga entonces si todo es continuar y la demanda continúa en este mismo flujo yo creo que todavía vamos a seguir teniendo ese tipo de escenario y los costos yo entiendo hoy que hay muchas cosas ocurriendo para intentar regular los costos entonces hay algunas restricciones en China restringiendo los carriers para que no incremente más los 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 costos hay restricciones en Estados Unidos por el gobierno para que para que no hay más incrementos en condiciones con las bodegas con los con los terminales con los con los con los con los con las ferrovías con los transportistas entonces todo eso está en negociación para que empece a llegar a un punto que vamos a mantener como un costo real porque hasta ahora no sabemos hoy está 10 mañana está 15 y tú como un un cliente para usted programar este hacer una programación de eso es imposible porque no hay no hay como entonces espero que tenga que contestar un poco su pregunta pero la demanda creo que va a continuar subiendo solamente que vamos empezar a tener un poco más de capacity de espacio a partir del próximo año y este espacio no va a venir de inmediato por buques nuevos este espacio va a venir porque cuando las congestiones empiezan a terminar o a mejorar el espacio vuelve al carrier entonces hoy con todos los buques que están parados en el puertos la capacidad que teníamos vamos a poner de un millón de teos tenemos la verdad de 800 mil porque hay 200 mil parados en el agua que no está rodando entonces es una capacidad que no es real no muchas gracias adelante stefani hola buenos días y javier mi nombre es stefani hernández yo soy líder de comercio exterior de estudio de moda mi pregunta enfocada más que todo es en los tiempos de tránsito en ese orden de ideas sabiendo que el tema de los costos van a cambiar los tiempos de tránsito en este orden de ideas para lo pues para el próximo año entonces vamos a seguir con tantas alteraciones de itinerarios y cómo se vendría digamos el futuro de los tiempos de tránsito porque las líneas y obviamente al momento de cotizar informan unos tiempos pero pues ya hemos evidenciado que esto no se cumple entonces en este orden día dentro de la experiencia que ustedes tienen cómo se va a ver afectado también los tiempos de tránsito van a cambiar o van a volver a la normalidad o qué podemos esperar nosotros como importadores frente a este tema de los tiempos y muchas gracias gracias bueno yo buenos días stefani te cuento lo que está pasando en colombia hablo de colombiano porque ya todos sois colombianos entonces vamos a hablar de nuestro país que yo llego 12 años aquí ya pues es el tema de que lo que está fallando más que el tiempo de tránsito más que el tiempo de tránsito si está fallando en algo es en el tema de que puede haber un tifón puede haber mal clima o algo así lo que más que el tiempo de tránsito stefani lo que está fallando es que están roleando mucho las cargas o sea realmente si una carga tardaba 28 días a shanghai porque el buque era directo hasta buena aventura desde shanghai por ejemplo va a seguir tardando lo mismo el problema el problema es uno que se está roleando mucha carga o se están haciendo los famosos black sailing para que durante esa semana no salen buques y el problema es que como habéis visto la foto esa que ha mandado que como podéis ver panamá ni se ve de tantos buques que hay ni se ve en bonaventura pasa lo mismo entonces lo que antes tardaba en entrar en puerto un buque un día digamos ahora están tardando de cuatro o cinco días eso es lo que hace que obviamente en vez de 28 a lo mejor está tardando 33 pero no por el tiempo de tránsito sino por lo que le cuesta entrar a partir del año que viene entendemos que ya estos no ahora esta cantidad de minimicen no exactamente y entonces esos cuatro o cinco días que va estar tardando un buque en entrar en el puerto ya no existirá volveremos a estos tiempos de tránsito ¿me entiendes entonces solamente un punto a más ahí es por ejemplo entonces hoy si tú miras un tiempo de tránsito de la naviera de los buque vamos suponer de 34 días hasta Buenaventura es importante que hoy tú haces un plan una planificación una planificación de lo menos 15 días a más porque ahí tú tienes que contar con un roleo en la origen y ese roleo puede ser no porque rodearon su carga lo roleo puede ser porque omitieron un puerto porque una cuestión de covid porque no tenía personas para ayudar en el puerto porque china está bastante cerrada zero tolerance para covid o puede ter rodeado porque este 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 buque está fue blank sailed void sailing y por qué lo hacen eso porque lo quiero mira bueno si yo tengo un buque parado para llegar en buena aventura y está aguardando cinco siete días para llegar en el puerto porque está ahí parado yo no voy a mandar un otro buque saliendo de asia si ya ya está trazado siete días entonces este que iba a salir hoy yo no voy a mandar yo voy a mandar lo próximo entonces ahí es un roleo de siete días y no porque su carga fue roleada pero sí porque es un problema operativo tanto de origen cuanto de destino entonces es importante que en su supply chain planning su planeamiento de supply chain tú tú tengas esa visibilidad de transit time incorporado en todo desde los truckers en la origen que también puede ser que no es en el próximo día puede ser que a vez los truckers se demoran como tres cuatro días para encontrar un trucker como en destino entonces o quiera antes un supply chain de 60 días por ejemplo para ti hoy va a se tornar en 80 ¿verdad? y eso solamente va a empezar a minimizar y a normalizar a partir del momento que las congestiones y COVID empiecen a no ser el problema que no hay más lockdown que todos los transportistas que todos los terminales de los puertos están trabajando con 100% de su personal si no están todavía vamos a tener atrasos y congestiones perfecto muchas gracias no sé si queréis podríamos pasar a la siguiente y así os digo qué soluciones estamos tomando que creo que será la parte buena dentro de lo que nos ha dicho Jared muy bien explicado todo yo creo que ha quedado muy claro cómo está la situación a nivel mundial el tema marítimo bueno las posibles soluciones que estamos tomando nosotros pues uno es el tema de la tecnología o sea tenemos un sistema pues que nos puede decir a tiempo real cuando cómo están todos los puertos el tema de posibles tifones posibles huracanes y todo eso luego os lo explicaré como segunda cosa lo que estamos haciendo nosotros con algunos clientes siempre que nos permitan hablo de unas soluciones que tienen un costo os explico cuáles son las navieras acostumbran a dar cuando tienen contenedores que ahora no los hay dar prioridad a lo que son contenedores que van consolidados o sea que van con varias cargas no full containers en este caso entonces lo que estamos haciendo nosotros es si tú tienes por ejemplo una carga de 30 metros cúbicos nos pongo un ejemplo por ejemplo de Turquía ayer tenía una carga de 30 metros cúbicos iban a tardar porque Turquía es otro país que está fatal de contenedores dos meses y medio en dar un booking en cambio si lo sacaba en dos cargas sueltas una semana una de 15 metros y otra semana otra de 15 metros me tardaban 20 días en sacar las cargas lo que estamos haciendo es intentar dividir las cargas y convertirlas en cargas sueltas para que puedan salir antes porque como os digo las navieras le dan prioridad a los contenidos que son más consolidados que una sola carga luego otra de las cosas que estamos intentando ayudar a los importadores el tema de los créditos ya que las navieras están quitando los créditos a todos los agentes de carga y las aerolíneas de hecho no es que estén sacando los créditos es que las navieras cuando tú haces un booking lo tienes que pagar el famoso que si luego no llega al contenedor te pueden cobrar 400 500 1000 2000 dólares por haber quitado ese booking le has quitado esa posibilidad a otro importador entonces tienes que pagarlo con que están quitando los créditos que nosotros teníamos a 30 días nosotros estamos aguantando los créditos que les damos a nuestros clientes a 15 a 20 a 30 días siempre obviamente con un estudio financiero para poderlo dar eso es importante para vosotros porque la gran mayoría de agentes de carga están cobrando todo al contado nosotros estamos gracias al poder económico que tiene y al músculo económico que tiene Faxe Robinson podemos estar aguantando estos créditos financieros que os damos otra de las opciones que podemos tener en este caso es hace 20 días me imagino que todos sabéis que el puerto de Ningbo en un caso de COVID estuvo cerrado unos 7 8 días ¿qué estamos intentando hacer? si nos lo permitís es mandar las cargas por ejemplo que están cerca de Ningbo mandarlas a un puerto como Shanghai que es cercano para poder sacar desde ahí la carga porque a lo mejor puede salir antes o sea intentar buscar una solución a ese problema que podéis tener puede ser esta cambiar el puerto en vez de Ningbo Shanghai o si Shanghai está mal cambiarlo a Ningbo puede ser que nos salga bien pero lo intentamos buscamos las fechas de cuando podríamos salir también el tema de los envíos combinados ¿vale? hacer un siempre que sean envíos a lo mejor de 2000 kilos 3000 kilos para no gastarse un aéreo podemos hacer un servicio combinado un Xian Air o sea lo que es desde China Shanghai por ejemplo salir hasta Long Beach en marítimo en Long Beach bajar a Miami en truck en camión y luego de Miami hasta Medellín o hasta Bogotá o hasta Barranquilla o hasta en la ciudad que estéis poder sacar esa carga es digamos que es un precio intermedio lo que pasa es que obviamente pues es más digamos más rápido actualmente no mucho porque también obviamente el puerto de Long Beach como bien decía Jarrett está colapsado ¿vale? pero podemos a lo mejor unos 10-12 días de lo que es un envío marítimo 100% a lo que es un envío marítimo aéreo combinado ¿vale? luego otra de las cosas que se está haciendo es comprar tasas prioritarias aquí ya sabemos o sea a lo mejor hay unos envíos que son tan urgentes que podemos hablar con la naviera a ver si nos puede abrir un espacio cóbranos alguna tasa más como bien decía Jarrett eso no garantiza hay navieras que se les han llegado a ofrecer a Buenaventura yo les he ofrecido 26.000 dólares que han dicho que no porque tienen tanta carga que es que no tienen ¿vale? pero también se busca esa opción para que ustedes pues puedan tener una posible solución una de las cosas muy importantes tener una proyección de cargas eso es fundamental entiendo que es complicado pero si ustedes tienen una proyección de cargas por ejemplo que ustedes me digan pues mira nosotros del 15 de octubre al 30 de octubre Javier vamos a tener carga para 5 contenedores van a estar listas aproximadamente del 21 al 26 de octubre si ustedes nos avisan a nosotros el 20 de septiembre nosotros ya podemos ir haciendo una preparación de ese envío si nos avisan dos días antes es muy complicado que podamos hacer entonces que nos den una proyección un más o menos un más o menos de lo que pueden tener hay empresas con las que trabajamos textiles por ejemplo Grupo LB Popo Swimtech etcétera que lo que nos hacen son esas proyecciones lo que les digo no exactas pero más o menos y gracias a eso pues estamos pudiendo conseguir sacar las cargas dentro de lo que dentro de lo que podemos ¿vale? y por último lo que es una torre de control digamos si ustedes tienen varias cargas en la zona de Shanghai lo que nosotros podemos hacer es tenerlos en nuestra bodega hasta que podamos conseguir toda la carga y hacer un full container ¿vale? o sea hacer una una consolidación de esa carga y poderlo sacar en un full container pero para finalizar esta diapositiva lo más importante es uno para mí proyección de la carga si tenemos una proyección de la carga es muy sencillo muy sencillo dentro de la dificultad que hay ahora mismo es más sencillo poder tener esos bookings tan deseados por todos por todos nosotros ¿vale? esas son las soluciones que nosotros les podríamos dar no sé si tienen alguna pregunta de estas de estas soluciones que estamos intentando dar ¿vale? no, no se ven preguntas sí, yo veo eso está muy bien eso es que les han gustado las soluciones ok solamente algo que yo gustaría de acrecentar ahí lo que Javier estaba mencionando sobre la proyección esa proyección ese forecasting hoy yo creo que es la herramienta más importante que tenemos para trabajar ¿por qué? porque hoy los buques están extremamente llenos y con todo que se pasa lo que la naviera quiere saber es cuál es la proyección que tiene entonces si nosotros podemos proyectar que en las próximas ocho semanas tú vas a tener no sé dos contenedores por semana esta proyección ya vamos a empezar a hacer un allocation para ustedes para ti y la segunda parte más importante de esta proyección es que continuemos con los commitment de esta proyección lo más adelante posible entonces ¿qué quiero decir? a veces encontramos a veces nos encontramos en en dificultad que necesitamos embarcar una carga urgente y ahí nosotros vamos al mercado y hablamos con cinco o seis agentes de carga por ejemplo y ofrecimos la misma carga entonces ahí estos seis agentes van a van a un carrier y dicen mire yo tengo la carga de ex cliente para embarcar es urgente importante pero internamente lo carrier está mirando así lo carrier lo mira y lo dice bueno ¿qué hago ahora? porque recibí esta misma solicitación de cinco agentes diferentes sobre la misma carga y para cuál va a pasar este contenedor ahí uno puede pensar bueno lo carrier va a pasar a aquel que tiene más relacionamiento o aquel que tiene más más commitment sí o no porque lo carrier va a empezar y va a mirar bueno yo gusto yo tengo un relacionamiento bueno con C.H. Robinson me gusto bastante de hablar con Jared pero mire Jared esta carga aquí está en el mercado como a 5 o 6 entonces Jared tú quieres que yo te yo te pase y te confirme esta carga que yo que tú tampoco sabes si el cliente va a cerrar contigo o tú quieres que yo te confirme la carga que ya está bocada que ya está proyeccionada hace semanas y yo obviamente voy a decir yo quiero que está bocada y proyeccionada hace semanas entonces o qué quiero decir con este escenario es muy importante que ustedes nos dé capacidad y tiempo de trabajar su carga entonces si tú llegas y necesito algo para mañana o para semana que viene yo voy a decir en una semana yo no consigo pasar un booking necesito de dos tres semanas para confirmar un ITD si tú no puedes ok pero lo que nosotros tenemos que trabajar es con una cosa un commitment y una cosa más clara para que lo que entienda que nosotros junto contigo estamos serios en cargar su carga no es algo que está en el mercado como un bid y cada uno puede llevar a cualquier momento nosotros hoy la manera que el mercado se encuentra es la manera de trabajar más juntos más próximos para el futuro para que no tengamos los problemas que estamos pasando hoy porque sabemos que las reglas del juego van a cambiar y están cambiando para el futuro preguntas veo ahí que hay algunas manos si soy Freddy otra vez podría preguntar si claro muchas gracias según dijo Jared los precios de los fletes no es de esperar que ya regresen a los niveles que tenían antes de la pandemia de 2000 subió a 12.000 y como muchos esperará que bajen a 10 8 la pregunta es esta a raíz de esta posible elevamiento de fletes ya casi que en forma definitiva ustedes creen que haya un cambio puede haber un cambio en la reunicación de plantas de manufactura ok bueno entiendo que si yo veo hoy que hay algunos ya ha tenido algunos clientes por ejemplo que empezaron a por ejemplo trae trae carga desde Asia y de India y de Malasia a Estados Unidos ahora por los fletes estar en 20.000 dólares ellos empezaron ahorita a traer carga de la república dominicana a Estados Unidos entonces yo creo que si hay un hay una gran movimentación por por una busca de alternativas para un producto pero China va a continuar insistiendo porque hay mucha gente en China que tiene que comer y los gobiernos chinés tienen que insistir que todo se mantenga por allá entonces de una manera u otra yo creo que 80% de lo que está en China va a continuar saliendo de China pero yo creo que unos 20% si algunos importadores van a buscar nuevos productos en otros locales para compensar un transit time y para compensar un flete porque lo flete por ejemplo este cliente que está diciendo ahorita él pagaba 20.000 de Asia a Estados Unidos ahora está pagando 2.000 de Dominica República a Estados Unidos entonces lo cambio es muy drástico y la mercancía de él él me dijo que es igual o mejor entonces sí dependiendo de qué tipo de mercancía creo que todos que pueden van a limitar no creo que van a salir 100% de China pero puede ser que haga una mezcla de 50% de 50-50 porque no quieren poner en la misma situación que están hoy con todos sus chips y los mismos baskets muchas gracias gracias a ti Flavio muchas gracias hay alguna pregunta más o podemos seguir puedes continuar puedes continuar no se ven más preguntas dale vale bueno les quería enseñar esta herramienta que tenemos para que ustedes puedan tener más claridad de sus envíos es una herramienta que tienen más de 200.000 de nuestros clientes a nivel mundial obviamente lo tienen más de 73.000 transportistas con esa herramienta se hacen más de un millón y medio de cotizaciones diarias en esa en esa plataforma hay más de 18 millones de envíos anuales entonces esa herramienta se llama atmosphere atmosphere online el atmosphere perdón navis perdón atmosphere es otro que tenemos navis feed online navis feed online lo que lo que permite navis feed online es lo que les decía que ch robinson ha invertido solo el año pasado más de un millón de dólares en esta plataforma es una plataforma nuestra lo que permite es saber cómo está su envío en tiempo real en tiempo real y más que digamos que un tracking es como una plataforma porque porque también les permite hacer informes les permite saber cuándo se ha recogido la carga cuándo va a salir y